¡Minecraft! ¡Eh! ¡Tenemos el el! Hoy les vengo trayendo un inquieto, chicos, en esta ocasión les vengo trayendo algo bastante épico, chicos. Vamos a ver cosas ocultas en Minecraft P, chicos. Así como lo escuchan, posiblemente estas cosas se agreguen en las próximas builds o tal vez salgan en las 0.17. Vamos a ver qué cosas ya están implementadas y tal vez las hayan tenido que... Pues se puede decir que banear o más que todo desactivar para que, pues, seguir trabajando en ellos y traerlas en la próxima versión. Así que, bueno, chicos, lo que vamos a hacer es irnos a Let's Wild Explorer, chicos. Y, pues, nada, ¿qué vamos a hacer en esta ocasión? Vamos a extraer los archivos de Minecraft. Y, bueno, chicos, pues solamente vamos a buscar el Minecraft en sí. Ya que estemos acá, chicos, solamente voy a ir aquí en extraer. Y esta es la APK, chicos. Acabo de extraer la APK. Acabo de actualizar el Minecraft. Y, pues, lo que vamos a hacer es solamente darle en renombrar. Y aquí donde dice .apk, chicos, lo vamos a cambiar a .zip, ¿ok? .zip, ¿ok? Y una vez hecho el zip, pues, simplemente lo vamos a dar aquí en más. Y extraer a elegir ruta actual. Ahí está, ¿ok? Y se va a empezar a extraer el Minecraft, chicos. Vamos a ver todas las cosas que podemos tener aquí. La verdad, esperemos que vengan cosas épicas. Una de las cosas que estoy esperando son ítems del Nether o del End. Que básicamente sean cosas nuevas. Eso estaría bastante genial. Y, bueno, chicos, ustedes vayan comentando acá en la caja de comentarios qué les gustaría que agregar en la próxima actualización. Y, bueno, esperemos que, pues, más que todo, esta próxima actualización mucha gente estaba confirmando de que iba a traerla el End. Y, pues, nada, esperemos que la próxima actualización ya traiga el End. O no se sabe, chicos. Incluso hay unos ciertos rumores de que en la próxima build va a salir el Wither Boss. Así que, bueno, chicos, una vez descomprimida, como podemos ver, aquí tenemos todos los archivos. Vamos a entrar aquí. Y vamos a entrar a Resolution Pack. Y aquí vamos a entrar a Vanilla. Y aquí lo que vamos a hacer es irnos a Imagenes. Y aquí vamos a ver los diferentes ítems. Vamos a entrar aquí en ítems. Y como pueden ver, chicos, aquí tenemos todos los ítems. Vamos a ver las cosas nuevas que podemos tener. Tenemos aquí la cámara que está oculta. Tenemos diferentes cosas. La armadura del caballo. Ustedes ya saben comentar acá abajo, chicos, qué les gustaría que agregan en la próxima versión. Aquí tenemos los diferentes huevos. Es de Slime, de los Speeder. Y aquí tenemos más. Esto según se supone que es para las armaduras y todo eso, chicos. Acá tenemos... ¡Eh! ¡Tenemos los Zender Pell, chicos! ¡Tenemos los Zender Pell! ¡WTF! Esto ya va confirmando un poquito el End. Vamos a seguir bajando, chicos. Vamos a ver si no tenemos las cosas nuevas. El Hopper ya no tenemos agregado. A ver, vamos a seguir bajando, chicos. El Item Frame. Ahí tenemos. Aquí ya tenemos las armaduras de colores. Vamos a bajar un poquito, chicos. Ya tenemos eso. Eso está bastante bien, chicos. Ya que saben que eso es súper necesario para el tema del End. Aquí tenemos más pociones, chicos. La verdad no soy mucho de distinguir las diferentes pociones. Como podemos... Aquí tenemos el bote del Wither, que esa no la tenemos, creo. Y bueno, chicos, vamos a seguir bajando. Aquí tenemos el River, que básicamente creo que es para almacenar flechas. Aquí tenemos los Tiscos. ¡WTF! Tenemos los Tiscos, chicos. Tenemos este que creo que es el Rubí. Que aparece en los templos oceánicos, algo así, chicos. Y bueno, aquí tenemos las diferentes cabezas. Vamos a seguir bajando, chicos. Tenemos las diferentes ítems. Aquí tenemos las flechas. Y como les digo, por este momento no tenemos ahí nada más. Aquí vamos a ir... A ver. Vamos a entrar aquí en Partículas. Editor de Imágenes. Y vamos a ver aquí qué imágenes podemos encontrar. Aquí tenemos esto, que está bastante bien, chicos. A ver, vamos a seguir viendo esto en U. Aquí tenemos todas las cosas, chicos. Tenemos el cursor. Tenemos los diferentes ítems. Aquí tenemos esto. A ver, vamos a ver. Vamos a abrir esto. Y como les digo, aquí está el Gear VR. Que ya saben que agregaron el Gear VR, chicos. El Minecraft Pi. A ver, vamos a ver aquí. Y aquí solamente tenemos Windows 10. Ok. Tiene aquí los logos de Windows 10. A ver, vamos a ver esta. Y este supone que es el de Minecraft PNC, chicos. Y como pueden ver aquí, diferentes cosas que están bastante geniales, chicos. Aquí en bloques vamos a ver qué bloques podemos encontrar. Esperemos encontrar bloques épicos. A ver, aquí he notado, chicos, de que actualizaron el tema de las texturas y todo eso. Para que se miren más HD. La verdad está bastante bien, chicos, de que estén implementando nuevas opciones en Minecraft. ¡Eh! Tenemos el N. ¡Eh! Tenemos el item frame. ¡Tenemos! ¡Tenemos esto! Esto está confirmado, chicos. Ya tenemos el ojo. Cuando pones el ojo, ya tenemos el N, chicos, en la próxima versión. Casi confirmado, chicos. Debido a que ya tenemos los ítems necesarios para que esto funcione. Está bastante genial, chicos. Y como les digo, ya es posiblemente, posiblemente, posiblemente agreguen el N. O sea, está bastante loco. Y bueno, chicos, vamos a ir por acá. Vamos a seguir bajando, chicos. Estoy bastante entusiasmado con el tema de las actualizaciones, chicos. Que la verdad, que no, no, da un hype bastante grande. Aquí tenemos los pistones. Tenemos diferentes cositas, diferentes ítems. Acá tenemos el reactor, que creo que ya no funciona, chicos. Vamos a seguir bajando. Aquí tenemos diferentes bloques. Como les digo, aquí tenemos la TNT. A ver, vamos a seguir viendo. Y bueno, chicos, por acá ya no tenemos nada más. Otras de las cosas que les quiero comentar. A ver, tenemos aquí los mapas, que ya saben que lo actualizaron. Los ítems ya lo vimos. Estos son más que todo las armaduras y los bloques y todo eso. Aquí tenemos la armor. Vamos a ver por acá el mystic, que es la de la basa. Aquí tenemos la view, que ya se las enseñé. Los bloques ya lo vimos. Entidades. Aquí tenemos todas las entidades, chicos. El minor card. A ver, tenemos más de este. Los botes. Aquí tenemos los chests. Esta. Los pistones, como pueden ver, chicos. Y como les digo, esperemos que próximamente... A ver, en ítems, vamos a ver. Aquí tenemos diferentes ítems. Como les digo, está bastante genial. En mobs. Vamos a ver los mobs, chicos. Y como les digo, vamos a ver todas las cosas que tienen Minecraft P en sí. En las texturas. Que la verdad está bastante genial, chicos. Por aquí tenemos diferentes mobs. Aquí tenemos el witch. Tenemos el witch. Tenemos el witch. El witch ya está agregado. Más que sea, pensé que era el wither. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos el nsp. Que básicamente son diferentes aldeanos, chicos. Y pues nada. Aquí tenemos las diferentes... Aquí tenemos el gas, el blaze, el magma cube. Como les digo, chicos. Estos son archivos que utiliza el juego para... Pues más que todo en el juego. Que ya están súper programados y todas esas cosas, chicos. Y como les digo... A ver, vamos a ver por acá, chicos. A ver, vamos a ver. Missy ya habíamos visto esto. Y como les digo, chicos. La verdad está súper genial. Aquí tenemos, pues, diferentes texturas que tiene el Minecraft. Que la verdad están bastante geniales. Y como les digo, chicos. La verdad está bastante interesante. Por acá tenemos todos los archivos que utiliza el juego para funcionar. Y bueno, chicos. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, apoyar el video con su like. Para yo traer más easter egg. Que tenemos aquí en Minecraft. La verdad está bastante geniales, chicos. Posiblemente esté en el Minecraft Pocket Edition. Con lo que vimos en las texturas. También vimos unas cosas que... Posiblemente... Proximamente tengamos en línea. Así que bueno, chicos. Apoyen este video con su like. Que me traigan más videos así. Yo me despido. Que les dice mucho. Adiós. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos. Y ya estás en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link. Está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido. Aplica el código FAST. Y ahorra muchísimo dinero. Aplica el código FAST.